Y a usted le trae coraje pues Si Yo siento que Pitufo se va a enojar muchísimo con nosotros Y más porque está dormido y a nadie le gusta que lo despierten Pitufo, agarre wey Pitufo Eh, vamos a cenar wey Plebe, plebe, bienvenidos a este nuevo video gente Aquí nos encontramos Karim y yo Y en esta ocasión plebes, lo que pasa Es algo rapidito amigos, es algo rapidito Lo que va a suceder esta noche Porque el de hoy nos encontramos En la casa del Pitufo Es un plebe, es el Pitufo de Barrancos obviamente Y lo que pasa Karim es que Ya hemos ido a cenar Y el Pitufo se nos quedó dormido Y se me prendió el foco Ah, como siempre, que a todos nos se queda dormido el Pitufo El Pitufo es una persona muy dormilona Gente Y lo que vamos a hacer esta vez Es que su mamá Y ella fue la que dio la idea también Es cierto Dio su granito de arena ahí para opinar sobre la broma Y ella quiere que le hagamos esta broma Aquí se encuentra ella, la mamá del Pitufo gente Sí ¿Y usted le trae coraje o qué? Sí, le traigo coraje ¿Por qué? Usted cuente un poco Una de las que no asilo a mí para inventarme el avión al mozano Ah, ¿se acuerda que le hice una broma? Exactamente, era mía Y es su venganza Es mi venganza Así me gusta Así Aquí en China es mi venganza Cuéntale aquí un poquito usted Aquí la está viendo un millón de gente La está viendo aquí Ah, carajo Con todo para el chullo Esto, así me gusta, Karim ¿Cómo le ve con la actitud de la mamá del Pitufo? No, yo digo que sí Que sí va a estar bueno Porque Estábamos haciendo un rayadero en la cara Sí, no Ya vieron la miniatura Ya vieron en el título De qué se va a tratar Así que quédense Porque se va a poner bueno Yo siento que Pitufo se va a enojar muchísimo con nosotros Porque más porque está dormido Y a nadie le gusta que lo despierten Que esté dormido Y mucho menos haciendo este tipo de bromas Así que pues es lo único que yo les voy a decir Así que quédense bien Lo chulo que lo vamos a convertir Así como una vieja, gente Así le decimos aquí en Sinaloa Una vieja Lo vamos a convertir en vieja, en mujer Y muy guapa ella Doña Pitufina Yo digo que deberíamos de pintarlo así nomás Con mujer Y ponemos la peluca en la peluca Que le gusta a él Lo convertimos en raputia Aquí le vamos a poner una foto De Pitufo Porque le gusta ser vio así Y pues Como él no se levanta muy fácilmente Le podemos Hacer un reajo Una bocina Algo así Le podemos poner música Pero para no hacerla muy larga Oiga Que hay que hacer usted Dígame aquí Yo la sigo Vámonos pues Yo la sigo Fuisa Vámonos pues Yo la voy a seguir Vámonos pues Está brincando Está brincando Oiga Me acuerdo Que una vez vinimos Seguimos con el Pitufo Oiga Y íbamos a grabar Y así No grabamos Porque el Pitufo Eh despierta Estamos a grabar Y no se levantaba Sí Estaba como muerto Sí Literalmente Estaba como muerto Uno le pegaba Ey despierta Y no se levantaba El Pitufo No es que Tiene el sueño muy pesado Sí Le pasa el bloqueo Y no se levanta Si le pasa un tren Por encima No se levanta amigo Que ronca Se cague Se me Pero no despierta Bueno pues ustedes van a hacer la buena ahí porque ustedes se van a maquillar Que tu madre Si me pienso porque el Pitufo se va a vengar de mi amigo No manche No no pasa nada Que va a hacer agua No es que no hay que tener miedo No hay que ser Hay que luchar Hay que ir a lo bueno Hay que ir a lo bueno Hay que ser Como dice Como dice la mamá El Pitufo Mujeres dulchonas Exactamente Mira Yo estoy de acuerdo Vamos a pintar El Pitufo No vamos Tu no te enojes Amarillo De todos colores De todos colores Un arco iris Un arco iris Y la vamos a hacer Y la vamos a hacer A ver Pájale su pelo Hoy Por favor Sí Mira si el pulito Para que se vaya a despertar No se despierta Literal amigos Parece un oso Así de esas de las películas Cuando están dormidos Los osos que están invernando Se les dice Hoy parece eso ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Cuidado, cuidado. Negro, para que tenga un poquito de, 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 ¿cómo se dice? Ahumado, ahumado, para que tenga un poquito más. Hey, hey, ¿cómo se ve el pitufo, cómo se ve? Gracioso. ¿Te da risa? ¿Te da risa? Sí. Chapeta, realmente. Son huevos. Me estoy pasando de rojo en México. Me estoy comando, me cae a la punta. ¿Cómo la veía? Sí, así va a quedar. Un poquito para que no se vea tan, tan, tan palido. Un poquito de la nariz para que no se vea tan palido. Esa es la boca. En la frente. Esa es la boca. Y de boca es mamadora. ¿Cómo? Boca es mamadora. ¿Voca de qué? Boca es mamadora. Ya casi, ya casi. Me falta poquito nomás porque me voy a decirte. ¿La peluca? ¿La cuáles peluca? ¿Eh? Peluca, ¿la cuáles peluca? Peluca. ¿Se puede? ¿Dónde está? Aquí la tengo. No se pasa tarde. Me voy a estar alberga. ¿Se va a tener una peluca? Shh, shh, shh. Al final, al final mejor vamos a poder por fuera. Vamos a poder por fuera. Poder por la gente. Venganse, venganse, venganse. ¿Por qué se levanta? Ahí está que se levante y no hay que decirle Vengase, vengase, vengase Plebes, al pitufo No hay que decirle caribe nada O sea, hay que levantarlo y decirle Eh pitufo, vámonos, vámonos Y a ver si se jala Pues que yo digo para que él Este consciente de que se quedó Y decirle pitufo, veníamos por usted para cenar Y se quedó dormido Sí, pues hay que decirle así ¿Cómo lo levantamos hoy? No, hombre, porque vaya a cenar Vamos a ir a cenar Y que pues veníamos por él, pues, así ¿Cómo le ve usted? Y el cable para que vaya a cenar Ah, es para que se levante O sea, como que se levante y diga Ah, sí, es cierto, se levante y en una Mira el baño, no sé, a verse en el espejo Y que se mire su reacción, pues Y él solo se da cuenta, pues no hay que decirle O sea, siente aquí, ¿dónde usted? Y le sigue grabando, a ver, ¿hasta cuándo se da cuenta? Que le ponemos la peluca Vamos, vamos, vamos ¿Por qué la silla de él está? La silla de él Pues hay que levantarlo, entonces A ver si nos batallamos por levantarlo Chuy Chuy, ¿qué hago? Ey, nos vamos a ir a cenar Vamos a ir a cenar, vamos, párate Voy con usted también, yo, dale Vamos, te voy a cenar, yo iré por ti Vamos a cenar, vente, párate No estoy en la cara, vente Y espérate Vamos a ir a cenar, dale Párate Pitufo, vámonos pues, güey, dijiste que iba a ir Pitufo, agarra, güey ¿Qué es? Pitufo Ey, vamos a cenar, güey Vamos a ir a un vlog, pues Tenemos un rato esperándolo Ásale, párate, gordo Vamo, 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 vamo Párate, Chuy Vamos a cenar, párate, vente Ásale, párate Vente, gente, gente Pues el pitufo, ya lo podemos levantar Así que vamos a ir a los tacos, gente Y hasta la mamá del pitufo va a ir con nosotros No, sí, güey, hijo de ustedes Jala el pitufo, ¿dónde? Vámonos, vente Vámonos, vente, párate Dijimos que íbamos a venir, güey Vamos a grabar un vlog, según irnos Méteme una cachetada ahí Empiezan a gastar los dulces Luego tumbó las quijadas Ey, vamo, güey A ver quién come más tacos Vamo a ver quién come más tacos ahorita, vente Vámonos, vente, vente Vámonos Vámonos, elefantito Elefantito, párate Gordo Párate ¿Cómo la ves, amor, tú? No, papi, entonces no tiene mucha hambre, que digamos Vámonos Porque no se quiere despertar ¿Qué es hambre? ¿Qué es hambre? ¿Qué es hambre? Vámonos, vámonos a comer ¿Qué va a decir la gente que no trae este que has dormido, güey? Estoy grabando un video, güey Pia Vente Vente, déname la mano, vente Vente, déname la mano, vente La bola de chavopote, ¿no? O para que te dé un beso Iy, no voy a salvarte chica con el chavonote Vengo a marcar que venga Ya, ya se levanta, ya se levanta Ya, ya no me lo entro Bueno, no me lo entro Hola, hola, ¿cuándo los tienes ahí para irnos? Vente, ¿a qué estamos esperando? Vamos, Kri, vente, ¿a qué lo esperamos? Es perro, anotadito Pila, 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 pila Oye, ¿qué opinas de tu carnal? Es que ahorita no habrá visto cuando dijiste que iba a haber Ah, no, porque soy adoptado, yo lo veo ¿Qué te parece el pitugo, güey? No, Dios, guarde, ¿dónde hay madera? ¿Eh? ¿Te parece mucho la paga, verdad? Yo soy adoptado porque no me quieren a mí ¿Dónde quieren? No, pues no, dinero, ¿sí crees? Ya, corta paga, corta paga, ya Amigos, pues el pitufo Ya se está quitando el maquillaje Sus hermanos se agüitaron Ya no quieren ni que sean su hermano el pitufo Ya no quieren, dicen No, yo soy adoptado, el otro no quiere salir Dicen, no, no, no La pena No quieren que sea de 24 a 6 puto Sí, 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 sí Este cabrón Sí, 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 sí Cabe mucho like para el pitufo Ey, pero pero otra cosa Ey, ¿cuándo te va a vengar tu mamá? El lunes ¿Te va a vengar de ella? Ah, no, pero un video, un video Práximamente Así que va la broma al pitufo Y vos sube la carima también Oye, pero mireme La agarran contra ti el pitufo A mí no me embronquenlo No, pero tú eres tú Si tú me llamas, tú me vas a defender Ah, ok, claro que sí Pitufo, cálmate Pitufo, cálmate, güey Pruebe, si le gustó el video, deja en su live El pitufo tiene que aguantar este rollo Pruebe, esta venganza Es el que va a... Al parque Al parque No, pero ustedes eran mujeres Y les dicen que se muquen Y bailan Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Eh, que si ya es que se mire Ah, no, 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 no Ey, ¿qué opinas tú de la venganza de tu mamá? No, no No, está más chila, la letra está chila Porque tú tienes el palo guardado, ¿no? A ver si todavía no te vengo porque te va a pegar la pelada ¿Cuál tiempo de atiento eso? El lodo Vas a guisar, vas a... ¡Atoas! No sé, será muy larga. Espero que les haya gustado. Ya saben, soy su mijo Gary. La Karime. Y la pegadora del pitufo. ¿Y? El pitufo. Esto se está dejando, esto está dejando. Ya anda el sataná, hermano. El pitufo anda aguitado ya. Ya no quiere entrar a mano del pitufo. Ya no quiere entrar. Ya le quiere entrar a Luis. ¡Vájate! ¡Dios, tío, mujer! ¡Suscríbete al canal!